saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar un paraje que a mí me parece muy bonito que está aquí en venezuela y está en el estado monaga vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a ubicar aquí el lugar y vamos a ubicar dónde está este sitio está en el estado monago pero muy cerca de las fronteras con el estado sucre allí se ve y bueno ahora vamos a ver el paseo que hicimos el recorrido bueno vamos para allá aquí estamos en el estado monaga estamos rumbo a las puertas acabamos de pasar el río el río miraflores las puertas de miraflores para dónde vamos y hay que pasarlo en total siete veces el guía andrés saluda aquí andrés esto va para youtube el guía andrés nos dice que solamente faltan seis pasos de río para nada y ahí está otro pasillo río pero hay como que no hay mucha piedra vamos a ver si el teléfono no se me cae aquí al al río miraflores por eso衡ó los síndromos pasos y mojarnos quitamos el segundo paso en río citamos el segundo paso del río vamos a ver si pasamos sin mojar ¡Gracias! 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 Bueno, segundo paso y listo Aquí en el pueblo la llama, la llama la gran pareja Hay que preguntarle a un biólogo A ver si esto no es un árbol que está parasitando al otro Ok, y seguimos Acabamos de pasar el río otra vez Esta es la quinta vez que pasamos el río Y nos vamos rumbo a Miraflores Al parecer faltan pasar dos veces más el río A Miraflores no, a las puertas de Miraflores Eso es bueno Aquí vamos Aquí estamos ya cerca del paraje donde están las puertas Miraflores Allí Se aprecia un poco Aquí de este lado está un cerro Una parte del cerro, aquí está la otra parte Entonces bueno, nos vamos a meter Por aquí a llegar al río que está justo abajo Por donde pasa la El río pasa entre las dos montañas Vamos a seguir Bueno, aquí estamos ya Muy cerca de lo que llaman las puertas de Miraflores Aquí está un cerro Y a ver Allí hacia arriba se logra ver algo Pero bueno, ya estamos Ahí muy próximo Arriba Estamos en las puertas de Miraflores Nos llaman las puertas de Miraflores Y en el video no se aprecia mucho Pero Ya se ve el río Vamos a acercarnos allá Vamos a acercarnos allá Vamos a acercarnos allá Vamos a acercarnos hacia arriba Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si llego hasta allá. Bueno, bueno, nada, pero ¿por qué no está tan barito? ¿Pero hasta dónde me llevo, capitán? En este lugar, me eché un chapuzón y resulta que el agua es muy fría. Por aquí podemos ver la división entre las montañas. Interesante esto. Esto definitivamente es un lugar bien, bien encantador, bien interesante. Ver cómo las montañas se dividen en dos y uno, bueno, aprecia y uno ese fenómeno particular. Justo aquí vemos la división entre las montañas. Al final, casi al final del pasaje. Bueno, esto es como quien dice el final de la fuerza. En el pueblo de Miraflores. El pueblo de Miraflores. De Miraflores. Y acabamos de regresar de la puerta. De la puerta de Miraflores. Y aquí nos estamos encontrando con esta encantadora dama. ¿Y cuál es su nombre? Dígaselo a la gente que va a ver este video. Me llamo Isabel María Rodríguez. Y está apenas cumpliendo la mayoría de edad. ¿Cuántos años que tiene usted? 105 años. ¿Qué tal 105? Completamente lúcida. ¿Qué les parece? Aquí estoy como un clavero. Ah, está como un roble allí. ¿Qué les parece? Son petita, vale. Ay, qué bueno. Qué bueno, caramba. Una buena alimentación. Sí, sí. Eso es la madera de antes que era madera de la buena. Usted está hecha de madera de la... De la madera buena. De la madera buena. Y toda mi familia está aquí conmigo. Mis familias me atañan aquí todos. Yo tengo mis hijos por ahí. Tengo cuatro hijos por ahí. Que están por ahí. Uno está aquí conmigo y el nieto que estaba acá para las puertas. Ese nieto mío que estaba para las puertas con el grupo. Ajá. Ese es el nieto mío. Allá vimos al papá. Usted es la abuela de Andrés. Ajá. Usted es la abuela de Andrés. O la bisabuela. La bisabuela. La bisabuela de Andrés. Ah, ok. Está bien. Bueno. Aquí estamos a la orden. Cuando necesiten venir por ahí, aquí con real y sin real. Ah, ok. Y aquí se le atiende. Muchas gracias, pues. Bueno, agradezcamos a esta preciosa señora. Su gentileza. Ahorita vamos a la orden. Este rancho todo feo. Pero aquí estamos. Bueno, ella dice que es feo. Pero esto es un paraíso lo que tenemos acá. Aquí necesitan una cama para dormir. Ahí hay una cama para dormir. ¿Qué les parece esta belleza de paraje? Está encantador. Bueno, un saludo pues. Aquí hay pa' cosas. Mira Flores. Terminó. Por aquí nos venimos. Bueno, y ahora venimos para acá. Y nos vamos rumbo a la... A la camereta. Para irnos a la casa. Pero bueno. El paseo estuvo bien entretenido. Conocimos a una señora que tiene 105 años. Por acá ya vamos de salida del pueblo. Y vamos a estar a pasar al lado del río más corto del mundo. Entonces vamos a ver allí. Les digo... Allí es donde se ve esa tela metálica. Está el río más corto del mundo. Que desemboca al río Miraflores. Vamos a ver por aquí. Bueno, nosotros nos toca pasar el río Miraflores por ahí en la camioneta. Y el... Es el río más corto del mundo. Ahora no recuerdo cómo se llama. Vamos a ver la desembocadura. Entonces por acá. Ahí me... Tal vez la vean. Sí. Bueno. Este... Allí se ve. Esta es la desembocadura. Allí se ve. El río. Bueno, aquí hemos pasado el río. Y como ven, hay bastante gente. Hay muchos carros por acá. Bueno, la gente está disfrutando de este... De este hermoso paraje. Entonces bueno, hay que ir con... Con cuidado. Sí. Este paseo lo hicimos... Me parece que en febrero por allí de este año. Y bueno, no lo había subido. No lo había editado pues. Pero bueno, ahí está. Recuerdos agradables. Desde este lugar en donde estamos ya saliendo del pueblo. Hasta la carretera nacional. Bueno, no puede tardarse algo así como... Tal vez 5, 7 minutos. 10 minutos máximo. Si les gusta este ambiente. Y están cerca por acá. Seguramente no se van a decepcionar. Esto es... Como les digo. En mi opinión. Bien encantador pues. Si este paseo, este video te ha gustado. Bueno, la invitación como siempre a que te suscribas al canal. A que le des like. A que compartas. Por allí voy a subir otro. Donde fuimos a... El parque La Llovizna. En el estado Bolívar en Venezuela. Bueno, voy a dejar este video hasta acá. Ya saben, les reitero mi invitación a que se suscriban al canal. A que compartan. A que le den like. Y a que dejen algún comentario. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bueno, por aquí a la izquierda iríamos al estado Monagas. Por allá. Y derecho al estado Sucre. Y nos vemos en el próximo video.